Máser José, cuéntenos por favor ¿Cuál es su nombre? ¿Usted dónde nació? En fin Yo nací en Polo Nuevo Atlántico El 2 de enero del año 1942 ¿Su nombre completo? José María Alcón Jiménez Bueno ¿Usted con relación a toda esta recopilación de trabajos discográficos ¿Cómo se inició? O sea, ¿desde cuándo está coleccionando música? Yo recuerdo así 12 años Desde antes de 12 años Por iniciativa de un compadre amigo mío Ya murió Nelson Ojito Escobar Él era una persona que siempre mantenía La discoteca de 78 El de los ojitos de... El de los ojitos de Polo Nuevo El es de Polo Nuevo, el es Sobrino de Juventino O sea, primo de Juventino ¿Juventino? Claro Y él tenía en la puerta así de una... Tienda cantina que había por lo nuevo que tenía Y era pura música vieja Vieja pero era costeña Costeña, más que todo costeña Costeña, monteña Y de todas clases oscitas Vallenato, porro... Él integró, fue parte integral de la orquesta de Maestro Julio Ojito Que era como una banda, ¿no? Sí, una banda de hablantes De los hablantes De cuando tocaba el bajo de cuerda Sí De bajistas Y yo daba los coros O sea, él fue el que lo invitó a usted para que se ingresara Como decimos amigos A mí siempre me llamó la atención la música Y yo siempre, por lo menos Con lo poco que yo podía reunir de mis trabajos Como yo empecé de mecánico, de mecánica De máquinas de escribir, ayudantes Yo ganaba poquitos Pero me llamaba mucho la atención Y yo leía mucho la revista Live Que la compraba Venía de Cuba Bohemia Y después selecciones Yo compré siempre Y yo hice una cantidad de selecciones No oculto, porque eso está de mucha cultura Yo leía los buses Cuando yo viajaba todos los días Por lo nuevo a Barranquilla Y Barranquilla por lo nuevo Todos los días, todos los días Durante estos años Entonces en los buses yo leía Y eso Y eso O sea, me di cuenta Que siempre me llamaba la atención A lo que sientes de los artistas Los cantantes Las cosas y tal Y me encarrileé con mi compadre Nelson Y ahí empecé a comprar discos Yo compraba música Y no tenía equipo Porque no tenía plata Para comprar una radiola ¿Dónde compraba la radiola? Así, Marrequilla Ahí en la 44 En la 40 Los 78 Cuando harían los 78 Daniel Velázquez Era cerca el ley, ¿no? Cerca ahí, cerca el ley ¿Pero en almacenes o...? En almacenes, no, en almacenes Antes no había Ahí había como unos 5 almacenes No, antes no había música así por la calle No, no, no Puro almacén Después cuando ya fui adquiriendo Ya mecánico, ya trabajaba Entonces compraba música Me iba a los almacenes En la Daro Le compraba a esos muchachos Que traían música de Venezuela La música de Billo De público, de público, de toda esa gente Entonces ya me hice Y fue haciendo... Después fui socio fundador de Silla Mayer ¿Ah, sí? Y yo soy socio fundador de Silla Mayer Llegamos como 8 apenas Nomás cuando empezó Y eso, ¿cuál fue el propósito al principio De fundar una asociación de...? Escuchar música vieja Y de partir con unos amigos nomás Esto lo hacíamos Creo que una vez a la semana Al mes Al mes Una vez al mes Nos reuníamos en cada... Casa Casa de cada socio Y así fue Escuchar música Compartir ahí Compartir Éramos primero Creo que una mala Éramos 8 o 10 personas nomás Después ya se vuelve Silla Mayer le hizo Una, dos o tres hojas De la vida de... Ah, en la revista La Lira La Lira Sí Con la familia Bueno, maestro Entonces ¿Estamos hablando de qué década? ¿Los 60 o 70? No, antes Antes ¿Antes? 60, o 60 ¿60? Máximo 50, 60 ¿Sí? Bueno, entonces ¿Cuál fue su primer Usted Que adquirió Primero Discos de 78 Discos de 78 ¿De quién Artista, recuerda? Yo no recuerdo Así Como yo Vivía Pero entonces Para mejorar Un poco La cuestión De economizar Los pasajes Y eso Me vine a vivir A la Granquilla Entonces vivían De un tío Después vivían De otro tío Y así Yo siempre Había con mis discos Se me perdía De no sé qué Y tal Pero yo siempre Mantuve La afición Esa Yo vine a organizar Bien esto Ya después Cuando ya Yo empecé A ganar Marias Y ya A tener Más Mejor El recurso Entonces ya Los que vendían Discos Ya sabían Que yo compraba Nos llevaban Allá Yo tuve un taller Grandísimo Que se llamó Taller Arcon Reparación De equipo Para oficina Yo le reparaba Máquina A toda la costa Empresas Yo Trabajaba La alcaldía La gobernación A toda la dependencia A toda la dependencia De estado La dependencia Era lo único Llegué a ser La única competencia Que decían ellos Fue cuando yo Uno de los empleos De Carvajal Y compañía Que es una empresa Grandísima Decía La única competencia Que tenemos En Barranquilla Es Arcon 14 empleados 3 secretarias Me levantaba A las 5 de la mañana Y a las 6 Estaba trabajando Y a las 11 Y ya estaba allá Esto es tremendo Pero a la par Usted seguía comprando Música Exactamente En ese entonces Pues como había Movimiento Había dinero Y cosas Carro Tío modelo Dos carros Un carro Otro para llevar Máquines Otro para mí Nomás Dos cuentas Tres cuentas En los bancos Uno para mí Otra para el taller Y otra para Para los gastos Y así Esto es todo Una empresita Pues Entonces Sus gustos Al principio Que eran tropical No La música de la costa Siempre Siempre La música de la costa Siempre Como ¿Qué artista Maestro? No Yo admiro mucho Por lo menos A los tradicionales Por lo menos De Buitrago Peñaranda Por lo menos Bueno Pacho Lucho Ya es uno Pedro Laza Rufo Garrido De El mundo Aria Son fenómenos Para mí Uno de los mejores En el mundo Así era A nivel Compaio Galán Maestro Julio Imagínate tú Maestro Julio Conmigo Somos medio Familia También Ahí La raíz Por lo menos Casi todos Somos familia Nosotros Nacemos De unos Dos o tres Troncos Que llegaron Ahí Y ahí Se Menor ¿Trataste A alguno De esos Artistas? Así Que conversaras Con ellos Muy poco Siempre Hablábamos Pero Así Yo le preguntaba Cosas A Alicia Herrera Con Este Como es Yo de Arroyo Cuando ellos Iban a Por lo nuevo Pues Julio Este Jueyo Unas Tinas Sí Ahí Hablábamos Siempre Algo Sí Pero No Así A nivel De eso No Porque Yo estaba Con mi Cuento De las Máginas Y eso Todavía Poco Tiempo Para eso Y me Puse Lógicamente A seleccionar Música Y a Comprar Todo Y a veces Salía Donde Quiera Yo me iba Para Cartagena Allá La torre De reloj A buscar Música A domingo Porque Yo Viajaba Yo Salía Todos Los fines De Semana Día y noche Entonces Me Drezaba Siendo Para Santa Marta O para Cartagena Y entonces Después Encontré Un pilón Ahí En Cartagena La torre De reloj Y me Dice Amigo De uno Muchacho Que venían Discos Y ellos Sabían Me Llamaban Oye No Venga Que acá Hay unos Discos Llegaron Unos Y yo Me Iba Para allá Los Domingos En Eso De Conseguí Conocí Un señor Y me Dice Vea Este Señor Él Pero Él vive Por aquí Y tal Entonces Él Me Llevó Una Casa Vieja Así Cerca Al Castillo Una Casa Vieja Que Estaba Ahí Él Estaba Cuidando Esa Casa Y Ahí Había Una Cantidad De Música Había Un Tesoro Sí Pero Un Tesoro Era Un Cuarto Pero Estaba Lleno De Basura De Todo De Polvo Y Todo Y Después Descubrí Que Era Una Emisora Porque Había Los Tornameses Grandotes Y Estaban Los Discos Grandotes Y Se Manda Un Aguaceros Aguaceros En Cartagena Estos Que Son Con Viento Me Metí Una Mojada Y Como La Casa Estaba Toda De Estella Porque La Casa Se Llovía Toda Yo Empecé Y Cogí Como Dos Pilas De Dico El 78 Yo En Eso Tenía Un Carro Muy Bueno Samurai Y Lo Cogí Y Metí Como Como 500 ¿Cuánto Le Debo No No Lo Que Usted Me Quiera ¿Cómo Va Si Le Regale Un Buen Dinero A La Señora Porque Si Yo No Estaba De Viaje Y Le Diga Dígale Que Yo Vengo En La Otro Fin De Semana Para Yo Traeme El Resto Cuando Huille Habían Tumbó La Casa No Había Nada Nada Y Se Perdió Todo Eso Yo No Se Era La Sede De La Emisora Radio Car ¿Qué Emisora ¿De Acuerda? No Yo Creo Que Tenía Que Ser La Emisora Esa De Fuentes Algo Así Digo Yo Porque Una Casa Grande Una Casa Blanca Grande De Esas Construcciones Viejas Así A mi Si Me Dolió Esa Muy Tempranito Alcanzó A coger 500 Alcanzé A coger Como 500 De Claro Habían Algunos Dañados Otros Partidos Otra Cosa Y Estaban Todos Sus Y Me Toc Joder Eso Uno Hacía De Todo Eso Una Vez Fuimos A A Tazajera Que Nos Dijeron Que Había Yo No Tazajera Tiene Que Buena Música Que Está Aquí Entonces Un Amigo Juan Jasper Me Dijo Hijo O sea Ya Tazajera El Señor Tal Tal Vamos Y El Carro Y Salimos Pues Ya El Tipo No Estaba Tazajera Y Estaban Haciendo Una Exiliencia No Sé Que Nos Llevaron Se Manda Un Aguacero Pero Es Otra Vez Tronco Es Mojada Bueno Nos Tocó Pasarle Una Ramadita El Se Presentó El Señor Después El Aguacero Salió El Sol Y Se Presentó El Señor Sacó Una Pila De Disco Y El Cómo Hacemos Aquí Porque El Que Conmigo También Iba A Comprar Disco Bueno Vamos A Coger Ponemos La Pila Disco Aquí En El Centro Y Tú Coges Uno Yo Cojo Otro Aquí O La Roleta Salomónicamente Salomónicamente Y Todo Y Aquí Uno Andaba Bueno Bueno Esa historia Está muy Bonita Un Coleccionista Como Bueno Maestro Digamos En resumen Aproximadamente Usted Cuántas Pastas Cuántas De Esta Hay Mil 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 Acá De todo Esto 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 Hay mil 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 ¿Este Qué Formato Es? 78 78 78 78 Revoluciones Por minuto Bueno Y Qué Tipo De Música Hay Acá Costeña Costeña Porro Cumbia Contaje Todo Por ejemplo Saquemos Uno A ver Saquemos Uno Y nos Damos Cuenta Por ejemplo Este Es Bueno Aquí Vinieron Dos Dice Curro Ni Tragedia Efraín Sánchez Joaquín Macías El Autor Será El Sello Curro De Cartagena Sonora Curro Y Mi Error Efraín Sánchez Yo no me acuerdo Yo de ese señor Yo he preguntado ¿Quién es ese? Sofronín Martínez Con la Sonora Curro Sofronín Sí Patuleco Alberto Fernández Entonces así nomás Te das cuenta Lo que tiene Así ¿No? Sí Aquí hay música Mira De Aleja Costa Marcial Martiena Sí Manuel Villanueva Sí Manuel Villanueva Con la Sonora Curro Sonora Curro Orquesta Despacho Galán Todo eso Se te dio Pedro Laza Sí Está Orquesta Eco Buena Está Atlántico Yalcán Cartagena Sí Así dice Pedro Laza Aquí dice De Rufo Garrido Sí Atlántico Yalcán Emisora Fuente Y ya Entonces Usted tiene Catalogado Ya todo esto Más o menos Lo estoy tratando Porque Aquí está la música Boliojito Aquí está la orquesta Número Aquí está la orquesta Melodía Sí Esta melodía Era de Cartagena Ahí es donde Que tocaba Ahí tocaba Navas Guillermo Navas Ah la melodía Sí Aquí está Antolín Lene Sí Aníbal Velázquez Alejo Durán Entonces Alcáptolo Los bollianatos Modernos Modernos Sí Los bollianatos Modernos Ajá Eso es Es un conjunto Que hizo Ah bueno No sabía Este Aníbal Velázquez Sí José Velázquez Ah Es Pablo Es Carlos Román Ajá Y Roberto Román Y Roberto Román Robertico Yo no sé Por qué Le pusieron Los bollianatos Modernos Y eran los bollianatos En el Magdaleno Y que eran pelados También eran pelados En esa época Era muy pelados Y grabaron Ellos Triunfaron con el disco Ese La gallina Sí La gallina Ella estaba dormida Y la casa en el aire Que es de Roberto Román Sí Sí Y aparece Escalona también No es que yo Eso no es de Escalona No Es de Roberto Román Pero para mi concepto Según tengo yo Algunos conocimientos Él le regaló Escalona Claro Eso pasa Escalona Eso pasa Se la regaló Como regalo De Porque Roberto Román Es el padrino De De la hija De Escalona Eso sucedió Cuando Pacho Galán También estimaba mucho Esther Forero Le dijo Mira Te voy a regalar Bombo y maraca Bombo y maraca Eso es de Pacho Galán Pero Se lo regaló Y le dijo Ponle tu fin Así pasa Eso Así me cuentan Que Como yo Yo no sé Quien me contó No recuerdo Pero yo Cuando nació La hija De Escalona Escalona Le mandó Un mensaje Porque antes No había tele En esa época Un mensaje Era en burro Y era culano Que va a pasar Dile a Roberto Román Que ya nació La niña Para que Para que me mande A decir Para que venga A cotizarla Y tal Entonces Él Que venga Tal día Que el bautizo Y ser Que Roberto Dice él Que él Que no tenía Que llevarle Un honor Y le llevó Y entonces En la fiesta Le dio Maestro Compadre Yo Yo no tengo Dinero No tengo nada Y yo no Tengo gesto Qué bueno Maestro Y de este lado Es puro Los plays Eso es los plays De qué música Hay acá Allá hay Venezolana Ahí hay Ese espacio Que está ahí Esa es pura Balada Balada Bolero Acá es pura salsa Esto es pura banda 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 pelallera Y esas cosas Y variado Allá está Variado también Ahí está Venezolana Ahí también tiene colección Oye Alcón Como yo lo he pasado No vi el arcada Mayoría No Está ahí No la atravesó Para que nadie Atlántico El Porro La versión Según Yo sé Este Este cuentecito El maestro Julio Estudiaba en Bogotá Música Y tenía Un compañero De cuarto Que se llamaba Víctor Vargas Él se Humamaba Como ese Extrañaba mucho Y se sorprendía mucho De la rapidez De la fluidez De la facilidad Que tenía el maestro Julio Para componer una canción Y entonces Julio le decía A Víctor Víctor Si tú también puedes Si tú eres músico Tú No maestro Pero yo me he puesto Y no me da Bueno De verdad Que ellos Ellos Se vacilaban Eso El maestro Julio Tenía que salir A trabajar Víctor No Porque a Víctor Le pagaban Su 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 Pensión Su pensión Todo allá De la familia De él Supuestamente Creo que era Una persona Que tenía Cierta Cierta Comunidad Económica El maestro Julio Si le tocaba Salía a trabajar De noche En los griles Por ahí En Bogotá Y tal Llegaba Cuando ellos Graduaron Que ya se fueron Cuando Julio Llega A las 5 De la mañana A acostarse Encuentra En la mesita De noche Un papel Con una nota Donde le dice Julio No me pude Despedir Pero ahí te dejo Esto Como tú sabes Más que yo Termina A los dos Le dejó El porro Atlántico Ahí Medio Empezaba Un actro Bonito El tema Y en nuestro Julio Terminó El porro Atlántico Eso no se sabía Eso Eso Que nos lo contaron Los mismos familiares Es Nelson Ojito Cobar Así sea leyenda Pero no Eso es importante Bueno Y la primera versión Está grabada Con la orquesta Esa que tienen ellos En Bogotá Y el registro Le dice Orquesta Barca Ojito No sabía que Julio Ojito Había vivido Mucho tiempo En Bogotá Yo tampoco Y estudió la música Pero fue dos veces Él hizo allá Yo tengo un porro Para que se llama La Canchana Que se le hizo Una señora De Porro Nuevo Y está en una versión En esa época Cuando grabaron El porro Atlántico Y el respaldo Es la suegra También de la autoría Del maestro Julio Oiga De Porro Nuevo Es la esposa De Marcos Gil Que se ha pedido Un porro Ella es Ella es la madrina De la señora mía Así es la cosa Olga Ucroz Por lo Nuevo Yo le hice un programa A Marcos Gil El negro Trompetista Trompetista Una persona muy culta Y ella Una reina Una señora Blanca Ojos verdes Una mujer lindísima Que no Los médicos Y músicos Y todo el mundo Y personas Detrás de ella Y fija de eso Pero porque La cultura De ella Ruta De ella Si yo le hice un programa Estos días Y los hijos Yo tengo Contacto Ellos que viven en Panamá Ellos viven en Panamá Nosotros no escribimos Siempre nos mandamos salud Y todo lo que hacemos Ahora sí Cuadra otra vez De una ola No maestro Él estuvo Marco estuvo Allá en la casa ¿Sabes? El que vino una vez Invitaron a Marco A la Aquí al Cardenal de Barranquilla Para que fuera jurado A Gil Que sí A Marco de Gil Y él se bajó En mi casa Bueno El día El día antes De la presentación O no El sábado Fuimos al hotel El Prado Yo llevé a Marco Entonces él me dice No, no sé Espérame aquí Te voy a hablar Con las personas De los organizadores De festival De orquesta Para ratico Se presenta Vamos Estaba un juez Rabia Marco Ay, qué Yo no me presto Para esa vaina Me dijeron Que tenía que ganar Que encuadrar A las vainas Ah, cómo va a ser Ya tenía encuadrado Ya tenía encuadrado Y él dijo Que no se prestaba Para eso Qué bien Al día siguiente Tempranito De vuelvo a jugar Claro, claro Qué bueno Yo también soy así A mí no me venga A salir No, pero yo no Nunca, yo nunca Maestro Y que me digan Que el día que me digan Eso yo denuncio De vuelvo a entrar Y yo digo Mire, tomen su plata Y yo me voy O sirvo para esa vaina Eso no Maestro Creo que esa fue la vez Que Billo dijo Que no venía más Creo que fue esa vez Que lo dejaron de orquesta No, que sí Pero tenían comprado Todo eso Billo, no Billo tocó O sea, vino Y se esmeró Y hizo unos arreglos Y se Estadion de orquesto Y no le dio ¿Cómo? Tenían comprado Y creo que no quedó Ni el segundo Sino como el tercero Como el tercero Sí, sí, sí Yo creo que fue ese año No estoy seguro Bueno, a mí no me ha pasado eso Pero si me llega a pasar Denuncio de una vez Pero bueno Maestro ¿Usted tiene digitalizado todo esto? ¿Usted cómo conserva todo esto? Todo esto está en un disco oro aquí Y otro que tengo guardado Ah, ya usted pasó todo esto Todo esto está Bueno, maestro Dígale a Colombia Este puro 45 ¿Sí? ¿Sí? Ah, 45 ¿Sí? Sí 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 Ah, también tiene acá Sí, ahí está Yo no cuento ¿Sí? ¿Sí? Ajá Que no se le vaya a caer nada Sí, nada Sí Lo rodea Ajá, sí 45 ¿Y usted tiene cómo reproducir todo esto? Sí, todo esto ¿Sí? Claro Todo esto ya está Ya está digitalizado Sí Yo creo que este es de Tocadisco para 45 y este para 78 Ah, bueno Está adaptado por 78 Bueno, maestro Digamos una persona en Colombia que quiera O sea, que esté interesado en música del ayer, digamos, no sé qué ¿Alguien lo puede contactar a usted? ¿En Barranquilla? Aquí, Arcón Espera, digan Arcón Ah, ya Mi teléfono 327-52-234 Mi celular Y el fijo 373-6778 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!